Yo ya no sé qué hacer Parece que pierdo y me gusta perder Cavando mi tumba hasta el amanecer Vivo al sentirme muerto Yo ya no sé qué hacer Colegas en casa con miras pasando la vida Rollito suicida con la mano arriba Metiendo al bebé Llama al teléfono Llama al teléfono Llama al teléfono Llama al teléfono No quedan vasos limpios en la casa Ya lo recogemos fijo mañana La música rayando a la vecina Estos llegaron, mira la ventana La canción llega más con el puntillo Ya no me dimos, perdona si chillo Perdona si chillo Trae Me Llama al teléfono Pero trae Llama al teléfono Trae Me Llama al teléfono Pero trae Llama al teléfono Trae Me De bebé Cabeza en el suelo Cerca el corazón La pasión del vikingo por la habitación No hay rincón Donde quepa ya ningún cabrón Con el humo nos fundimos Flotamos el licor Vanidoso Cero escandaloso Viedra no hay red Que me atrape Solo vivo una vez Si nos ves por la costa Tú subes la apuesta Que más das Y ya están rajando Que vuelvan Nos conocen Pasamos la raya Sabemos quién Falla a quién Chilla a quién Calla de buen rollo Men No buscamos fallo Ven Nos sobra el papel de cien Que poco se pasa bien Y my way Don't cry That's right Yo lejos del ambiente Que me raya Ya no hay Peñita que intoxica No es mi clica Ya no hay Peñita que crítica No es mi clica Ya no hay Bye Nos quedan vasos limpios En la casa Ya los recogemos hijos Mañana La música rayando a la vecina Estos llegaron Mira a la ventana La canción llega Más turno El puntillo Ya no me dimos Perdona si chillo Perdona si chillo Trae Me Bebé Trae Llama al teléfono Pero trae Llama al teléfono Trae Me Llama al teléfono Pero trae Llama al teléfono Trae Me Tengo alcohol También un poco de marrón Pasando cuando suena el phone Mi música en la habitación Y la 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 Y que coño voy a hacer yo Si me vuelcan los vasos de ron Los ojos cerrados Y viendo los tondi Y la 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 Y yo y yo disparo Me siento como un gato Sé que quieren el que son Diminutos como un ratón Y yo y yo disparo Pero no tengo pipa Y me suenan las tripas Mientras voy muriendo Llama al teléfono Pero trae Llama al teléfono Trae Me Llama al teléfono Pero trae Llama al teléfono Trae Me Yo Agro la guía y le olvida la vida Esos errores que no se repitan Sube la music On my excuse Rompo como las pompas de un jacuzzi Trae de beber Que soy cien por cien No es que tenga sed Pero os quiero joder Y esto es barato Como un par de tragos La bolsa con droga Colegas tirados Eh Bum Bum Limón, bozca y skunk Skunk Eh Noche, pista y trunc Y tú y tú mirando ¿Qué coño haces tan sobrio la vida a pasar? Llama al teléfono Pero trae Llama al teléfono